Sí, ayer hablamos con Pablo, hoy nos vamos a saludar a Matías Yiglimati. ¿Cómo te va? Todo el equipo de Sentir Celeste te está saludando. Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo es? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿nervioso, ansioso como antes de un partido? Quizás más, un poquito más, porque por ahí estamos a la cabeza, antes era todo un chico y hoy estamos ahí, por ahí me conocés y mucho no me gusta estar aquí, pero bueno, tratar de disfrutar en ningún momento con todos los chicos del ascenso, con referentes importantes del grande, y ojalá la gente venga a la cancha para que sea tener una linda fiesta. Sí, pero a ver, es un reconocimiento para vos, para Pablo, bueno, faltó Mariano y para todo ese plantel del ascenso, como decíamos, le decíamos también a Pedro Pablo, un plantel bárbaro que se unió y que bueno, lograron nada más y nada menos que un ascenso, y ustedes con Mariano, más allá de que convirtieron muchos goles, fueron muy importantes en ese equipo, Matías. Sí, sí, por ahí nos tocó hacer los goles, que es lo que queda marcado, pero creo que es un equipo muy importante, en el cual Monto, Pesce, Ludo y Vito, el Astonia, el último partido en Bahía, jugaron todo para 10 puntos, y sin el apoyo de ellos, nosotros no hubiesen salido en la diaria para haber hecho los goles, creo que es un conjunto de cosas muy importantes que celebró, un equipo que jugó muy intensificado con lo que tengo en Inca del Grano, por eso es el camino que la gente tiene hacia nosotros. Si te pregunto los goles más importantes, me vas a decir los de Bahía Blanca y acá en el Estadio Coro, también frío como hoy, ¿te acordás? En el primer partido fue frío y el segundo, ni hablan, el de Bahía Blanca, pero ¿los goles más importantes? Sí, los más importantes en mi vida, sin duda, sin duda, porque marcaron un logro deportivo en conjunto muy importante para la historia del club, para un montón de pibes en ese momento, que muchos no habíamos logrado nada, y lograr un ascenso, que era lo que buscábamos, y en un club en la cual la mayoría del plantel era Inca, que venía de abajo, creo que fue todo muy lindo, y salió todo muy lindo. ¿Ya está todo el plantel, ya está acá en Córdoba? ¿Aquellos que tenían que venir, que llegar, como en el caso también el técnico, Carlitos Ramacioti, ¿ya están todos en Córdoba? Están llegando, hay algunos que, bueno, yo llegué a hacer, Paolo ya está en el día, la mayoría están de acá de Córdoba, pero están todos llegando, y enfrentamos a las seis, seis y media en el club, y bueno, ahí empezaremos a revivir lo que fue aquella fiesta en María Blanca. ¿Arias va a venir con el bombo finalmente o no? Porque ayer con Pablo estábamos ahí en la duda. Y sin en cuenta yo creo que lo trae, me parece que va a venir con el bombo. Ya está, ya está llegando, creo que voy a estar por el autorizado. Ah, bien, 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 bien. Bueno, y enfrente también otro plantel, más allá de que ayer nos decía Pablo que muchos están en actividad y se les ha complicado, pero también un equipo muy representativo y que la gente también lo recuerda mucho, ¿no? Como el equipo del ascenso del 2011. Sí, sí, un plantel importante, que los jugadores son importantes. Bueno, como decía Pablo, por ahí la actividad de muchos en la actualidad dice que se complique un poco que puedan venir, pero bueno, pero los referentes más importantes van a estar, que es Juanca, Grinche, el Campuchueva. Bueno, y a eso se van a sumar mucho de figuras del grano de la historia. El Campucho va a venir el Campucho, va a venir el Minuto Quiroga, va a haber muchos famosos que llegan a Belgrano por el país, por el mundo también en el evento. Estamos intentando que pueda jugar el Liza, que por ahí queremos que si está por acá se metan los cortes. Así que bueno, queremos que, como te decía al principio, más allá de que nosotros estamos en la cabeza, que sea una linda fiesta para todo el Minuto Belgrano. Si hay un penal, ¿lo va a partir vos o pago en los frentes de Olave? Sí, yo recién le mandé un mensaje y él me dijo dónde se va a tirar, así que lo voy a partir yo. Ah, más vale, muy bien, ahí está, muy bien. Claro, claro, está bien, está bien. En esta tiene que ustedes son los homenajeados, así que... Pero te digo, Olave está para jugar, vos lo viste, la figura que tiene, ¿no? Sí, Juanca estaba preocupado porque quería ver qué equipo le armamos, porque no quería perder. Ah, ah, ah. Pero hoy tenemos que ganar nosotros, y creo que el resultado está puesto, me parece. Sí, olvidé. Y todavía no toca a nosotros. Olvídate, pero hay alguno del otro equipo, vos me estás nombrando a Quiroga, me lo estás nombrando a Olave, a Farre, que por más calladito, o no, Mati y Rivero, ¿no? Cuando esos empiezan a jugar, no van a querer perder esto. Tampoco, ¿no? Sí, no, enreda la pelota y no quiero perder a mí en las 20. Claro, claro. Pero bueno, creo que más allá de todo, la gente se está prendiendo a esto, nosotros hemos regalado un par de... Yo le quería preguntar a Mati, Paulito, pregúntame aquí, a ver, va a haber muchas emociones, y creo que muchas emociones esta noche, pero, ¿en qué tiene puesta más expectativa él? Quizás el reencontrarse con el cariño de la gente que le va a dar de la tribuna, como se lo hace saber, está en las redes sociales, o por ahí también el reencontrarse con todos sus compañeros de aquel plantel que, como bien decía en ellos, y como dijo Paolo Acer, ¿cuál está en un hijo? Mirá, lo que más es como arrancó toda esta locura, salir a la casa de Llanos a las manos de mi hijo, creo que eso es lo que arrancó esta locura, y obviamente compartir el vestuario con los chicos del 2006, que no nos vimos más todos juntos, estar adentro de un vestuario, a charlar y cambiarse para un partido, creo que esas sensaciones van a ser únicas, y bueno, vamos a tratar de disfrutar del máximo posible. Claro, y va a tener técnico, que seguramente, como decimos con Paolo Ramazete, va a dar indicaciones, olvídate, Mati, ¿no? Dama, cuando pusimos en el grupo, fue el primero que contestó, y lo primero que dijo, no podemos perder este partido, y empezamos a dar indicaciones, hace un me atrae, imagínate cómo va a venir hoy. Claro, no, por supuesto, y mirá, enfrente lo tiene Olave, que lo hizo debutar, olvido, o sea, que hay, ahí es una rivalidad linda para esta noche, ¿eh? Entre, sí, así que, bueno, y el otro equipo lo va a dirigir Jorge Villón, así que, también, viste, es alguien referente del grano, la verdad que, bueno, como te decía, esperemos que sea una linda suite, que la gente se copa, se prenda, venga, y lo difícil. ¿Sabés si va a tener algunos minutitos? Porque, hablando con Jorge Méndez, hace algunos días, nos decía que a lo mejor, a lo mejor, no sé, porque está por jugar el domingo, pero a lo mejor, el capitán, Pablo Vegetti, tenía unos minutos, como, para jugar ahí, en alguno de los equipos, ¿sabés algo? En alguno de los equipos, no, en mi equipo, en alguno. Ah, bien, bien. Ah, sí, y la idea es que juegue un ratito, que está ahí con nosotros, hacer una dupla con Pablo ahí adelante, para, para disfrutar, para poder también, yo dame un dupla de jugar con el capitán, no hay de verano, la verdad que, bueno, de que se lo dijimos también, se prendió a buena onda, obviamente que, que va a ser el menor esfuerzo posible, porque lo necesitamos por otra cosa, pero, si lo que esté ahí, un rato con nosotros, también, es muy importante, que es un tipo tan querido ahí en el club, tanto es excelente, y, con otras, otras cosas en la cabeza, como es que, pelear por un campeonato, se haga cinco minutos, para compartir con nosotros, también, habla, habla de, muy bien de él, y para nosotros, no llena de orgullo. Muy bien, guarda Mati, guarda Mati, que Pablo está también en el modo asentidor, así que no sé quién va a definir, ahí si pongan puntos, ¿eh? Sí, bueno, deberemos que sale, deberemos que sale. Que, que no esté cerca, lo único que no esté cerca es Juancito Quiroga, nada más, porque Juancito no le va a perdonar, no le va a perdonar a nadie, ¿no? No, no, ya vamos, la comunicación, y que a Pablo, hay que dejarlo pasar, no le tiene que pasar nadie cerca, mi amor de Dios. Bien, así me gusta, sí, está bien, porque se tiene que preparar para el domingo. Bueno, Mati, la verdad, ha sido un gustazo hablar, ya nos veremos esta noche, y, y bueno, y va a salir, porque es una fiesta, porque ustedes se lo merecen, porque todo ese plantel, también en el 2011, así que la gente se va a dar cita, y seguramente va a ser una, una fiesta en la cual, seguramente no te vas a olvidar nunca más, así que muchísimas gracias por estos minutitos, para con el programa, un abrazo grande. Bueno, gracias, Pablo, por la discusión, invitar a la gente, y bueno, se espera esta noche, para darme un abrazo, casi mucho que no nos vemos, y va a salir también, recontarse con muchos de ustedes, que nos cubrían, cuando por ahí no había tantos medios, y estaban ahí con nosotros, y yo no los pude ver más, así que también va a ser un lindo reencuentro con ustedes. Un abrazo grande, Mati. Gracias, ahí está. Matías Gigli, quien hoy va a ser homenajeado junto con Pablo.